Esto está grabando, cámara graba, toma uno, sonido graba, toma uno, se lo pone acá, en esa esquina, apuntando con el micrófono para que es, este es el micrófono, abajo, perfecto, vamos a hacer esta que más o menos, para que más o menos, cada instante que vivimos, cada historia que no fue la solución una nueva melodía que se escapa en esa nueva dirección hoy dejaré de pensar en vos hoy dejaré que mi sueño roto no me abandoné desvanecer y dejar atrás lo que no quieras ver desaprender y buscar de nuevo en otro amanecer desvanecer tenemos que ver como la de Morena Morena de grandes ojos que lindo brillo tiene en tus hombros quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad y poder disfrutar del día siempre siempre echados al sol sin tu bañer y echarnos al sol y nunca regresar a la ciudad y nunca regresar a la ciudad y ya y ya no y no y no las podemos hacer los versitos ¿es lo que pasa? suelito ¿quieres probemos otra más? la de cosas si, esa es salta esa es salta por eso cosas buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar no, no y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás y se siente defraudado si no tiene en quien confiar cosa linda me trajo la vida que no necesito más no le importa si tengo plata o si no y no deja de cantar y no deja de cantar y no dejo de cantar no 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 mu Quiero estar en la ventana